En la época de Moisés, la lepra era signo de impureza y pecado. Pero en el Evangelio, Jesús, el Hijo de Dios, se acerca y toca a un leproso. Ni siquiera la lepra es una barrera para que Jesús se acerque y lo sane. Como miembros del Cuerpo de Cristo, nos toca a nosotros derribar obstáculos que nos separen de Dios. La Palabra de Dios nos desafía a través de lo que dice San Pablo. Sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Bienvenidos a la Parroquia de San Timoteo en Walkersville, Maryland. Hoy celebramos el sexto domingo del tiempo ordinario. Celebrando la Eucaristía, está en nuestro párrago, el Padre Juan Vázquez Rubio. La Santa Misa se ofrece por el descanso eterno de Jesús Palafox Romero y Melvin Jorge Luis Presantin Tax. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiere oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Señor Jesús, tú eres más grande que todos los profetas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú que no tuviste miedo de acercarte a los rechazados. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú predicaste la buena nueva de salvación a todos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios re celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios cordielo de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo. Jesucristo con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre, amén, 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 amén. Señor nuestro, que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos la rectitud y sinceridad de vida, que nos haga dignos de esa presencia tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Levítico El Señor dijo a Moisés y a Aarón, Cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra, traerá la ropa descocida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando, estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, bendice alma mía al Señor de toda corazón, su santo nombre, bendice alma mía al Señor. Y no libides, ama sus bendiciones, el Señor es compasivo y misericordioso, responde a mi pecado con perdón. Y el alivio da a mis dolencias, me salva de la tumba con bondad. Él me colma de bienes en la vida, El Señor es compasivo y misericordioso, es compasivo lento en enojarse, y para perdonar es generoso, cual padre compadece a sus hijos. Él se apida de los que aún no le temen, el Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber, o cualquier otra cosa, háganlo en todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo los soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Un gran profeta ha aparecido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, Si quiero, sana. Inmediatamente, se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este fin de semana, el mundo celebra la fiesta de San Valentín, una fiesta dedicada al amor. Pero la palabra de Dios nos proclama otro tipo de amor, más noble y sublime. El amor de Dios y su compasión, de donde fluye todo tipo de amor humano. también la palabra de Dios este fin de semana no podía estar más apropiada al hacer la transición el miércoles de ceniza hacia nuestro tiempo de cuaresma, un tiempo de reflexión, de oración y de arrepentimiento. En el Evangelio de San Marcos nos ofrece un signo muy importante del poder divino de Jesús, un poder para sanar y para salvar. Cuando es confrontado Jesús Jesús con esta desafortunada situación de leproso no solamente desea sanarlo sino lo sana. Dice el Evangelio que estira la mano y lo toca. Algo que era prohibido por las reglas judías como lo escuchamos en la primera lectura del libro de Levítico. Jesús viene a cambiar entonces todas estas cosas que no solamente dividen la comunidad sino que la destruyen. Viene a enseñar que la compasión es la regla número uno de Dios y su compasión. Por eso la palabra de Dios nos invita constantemente a purificarnos a sanar por dentro a sanar el corazón para que seamos capaces de recibir esa presencia consoladora de Dios. Dios mismo pone su mano hacia nosotros a través de Jesucristo Él da Él tiene la iniciativa para darnos esa sanación que necesitamos. Por eso en la segunda lectura escuchábamos a San Pablo decirles a los corintios y a nosotros mismos todo lo que hagan todo lo que digan háganlo por la gloria de Dios. hacer todo para la gloria de Dios es el objetivo principal de ser cristiano todo lo que decimos y todo lo que hacemos y va más allá dice no ofendan a nadie aún más sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo eso es algo muy fuerte no es arrogancia es humildad porque la humildad se presenta en saber uno donde está parado y quién es y San Pablo es un apóstol un seguidor y un imitador de Jesucristo y nos ofrece esa gran invitación ser imitadores de Él y qué sucede con San Pablo no solamente va a sufrir por el Evangelio sino que va a anunciar la grandeza de Dios y las obras de Jesucristo con su vida y con su palabra en esta transición que hacemos hacia la cuaresma de esta semana tenemos oportunidad el miércoles de ceniza no solamente de ponernos ceniza sino de con ese símbolo marcarnos con una transformación espiritual dejar que Jesucristo nos toque para que nos quite el pecado que es como la lepra que puede destruir a la persona y a la comunidad para que nos lleve a la sanación espiritual moral y comunitaria para que seamos verdaderos representantes de Jesucristo vamos a pedirle entonces al Señor en esta Eucaristía que nos transforme y que nos dé su gracia para poder aceptar esa invitación y empezar así a vivir el evangelio en nuestra vida cotidiana y ahora y ahora Señor María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En el Evangelio, el leproso le pidió a Jesús, si tú quieres puedes curarme, y Jesús le respondió, si quiero. Por eso, hoy tenemos el valor de pedirle al Señor que se acerque y nos cure de nuestras dolencias, nuestras ansiedades y nuestras necesidades. A cada petición diremos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que imitando a Jesús, rompamos los obstáculos y acojamos a los marginados, los olvidados, los refugiados, los relegados y los pecadores, llevando nuestro amor al prójimo a todos los rincones de la sociedad. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros líderes, para que trabajen por aquellas personas usualmente ignoradas y las tengan en consideración a la hora de hacer sus decisiones. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los doctores, enfermeros y todos los que laboran en hospitales, para que el Señor les dé fortaleza y así puedan confrontar de una manera eficaz la pandemia del coronavirus. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que sufren enfermedades que les impiden participar del todo en sus comunidades y por todos los que cuidan de ellos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra parroquia hermana en Haití, San Jerónimo, para que el Señor les bendiga y con nuestra ayuda reciban lo necesario en su necesidad. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que nuestra comunidad parroquial encuentre una mayor unidad mientras avanzamos con esperanza en nuestro apoyo a la campaña anual del 2021 para ministerios católicos, alegres en la esperanza. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los matrimonios, para que crezcan en el amor de Dios y se lo demuestren mutuamente, y así sean signos en sus familias y para sus amigos del amor incondicional de Cristo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que nos han precedido en el sueño de la paz, para que encuentren el descanso eterno junto a nuestro Dios. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios de amor, tú no excluyes a nadie de tu misericordia y compasión. Sánanos, consuélanos y atiende las súplicas que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abre mis ojos Que quiero ver como tú abre mis ojos Ayúdame a ver Abre mis oídos Que quiero oír como tú abre mis oídos Ayúdame a oír Amén 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Le damos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída Padeciendo en la cruz borró nuestros pecados Resucitando de entre los muertos Nos proporcionó el acceso a la vida eterna Y ascendiendo hacia ti Padre Nos abrió las puertas del reino de los cielos Por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos Te aclamamos llenos de alegría Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo y la tierra en tu gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos que santifiqueses Por el mismo Espíritu estos dones Que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dándote gracias Lo bendijo Lo partió Y lo dio a los discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Te bendijo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección En Señor Jesús En Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación Que hiciste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo Espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María, la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y los mártires San Timoteo y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo William Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dándonos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Ofrezcanse un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Tien piedad en nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Tien piedad en nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios El que quita El pecado del mundo De ellos son nosotros Que somos invitados A este sagrado banquete Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento El pecado del altar Os amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro De mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Venid al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Y como si ya Os hubiese recibido Os abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Ahora tenemos Un par de avisos El miércoles De ceniza Es el 17 De febrero Habrá una liturgia De la palabra A las 6 De la tarde Con distribución De cenizas Y se celebrará La santa misa A las 7 De la tarde También con distribución De cenizas Registrarse En línea Para asistir Por favor La semana que viene Nuestra parroquia Lanzará La campaña anual 2021 Para ministerios Católicos El tema de esta Campaña es Alegres en la esperanza La campaña anual Para ministerios Católicos No es Solo Otra colecta Especial Más bien Es una oportunidad Para todos los Católicos De nuestra Arquidiócesis Para unirnos En la misión De hacer Una donación Compartida Para apoyar El trabajo De la arquidiócesis Esta donación Atiende a las necesidades De las parroquias Escuelas Y personas De nuestra Arquidiócesis Nuestra parroquia En particular Se ha beneficiado De esta campaña A través De reembolsos Y subvenciones Hoy les pido Que reflexionen En oración Sobre la generosidad De Dios En sus vidas Y que la próxima semana Decidan Un compromiso De su donación Adecuada Que refleje Su agradecimiento Por los dones Recibidos De Dios Oremos Señor Esca para siempre Amén La Eucaristía Ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias A Dios El Señor Es mi fuerza Mi roca Y salvación Tú me guías Por sendas de justicia Me enseñas Me enseñas La verdad Tú me das El valor Para la lucha Sin miedo Avanzaré El Señor Es mi fuerza Mi roca Y salvación El Señor Es mi fuerza Mi roca Y salvación El Señor